hola hola qué tal cómo están el día de hoy venimos venimos a informarles sobre nuestro amiguito que está aquí arriba sobre el SARS-CoV-2 el día de hoy en otra emisión del Maticovid les traemos lo más reciente hacia sus pantallas de su televisión su smartphone computadora pc laptop tablet donde quiera que nos vean así que vamos a comenzar todo esto vámonos rápidamente aquí pueden ver en la pantalla de aquí atrás el número total de casos 33 millones y medio casi pero eso no es lo importante aquí traigo unas noticias esto llegamos hace unos instantes acabamos de superar el millón de fallecidos por el SARS-CoV-2 noticia pues depende de cómo lo vean no si lo ven como 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 si fuera la única enfermedad pues eso guau es un millón pero hay otras enfermedades que matan a más personas en el mismo tiempo así que puedes hacer esta notición ahora lo que sí es notición y te apuesto a que no lo vas a escuchar en tus medios de televisa tv azteca o cadena 3 o cualquier noticiero es esto que está aquí al lado yo les había dicho hace una semana que españa iba a superar a méxico en cuanto al número de contagios se los dije se los firme y gracias a SARS-CoV-2 me lo cumplió así es me cumplió mi deseo españa arrebasó en cuanto al número de casos a méxico y cuanti como les había dicho porque porque normalmente el sábado no el domingo es cuando aquí esta gráfica que ven aquí abajo muestra ese pico y efectivamente mostró el pico aquí lo podemos ver si lo alcanzan a ver el día 28 de septiembre registró 31 31 mil 785 casos en un solo día méxico está teniendo la décima parte de eso al día así que el gobierno lo está haciendo bien malos puede ser que falten pruebas pueden ser que estemos al principio de la tormenta junto con él el influenza que ya inicia prácticamente pues ya según que ya inició aunque habían dicho que iniciaba en octubre así que pues ya estamos casi en octubre faltan unos cuantas horas más para llegar a octubre así que esas son las tres noticias de actualización que les traía para el SARS-CoV-2 en que otras noticias pues rápidamente tembló apenas ayer así que ayer sí ayer tembló pero dicen que se sintió yo no lo sentí ya saben aquí se mueve todo así que bueno gracias por verme aquí están mis redes sociales aquí abajo no se les olvide darle like al vídeo suscribirse estoy haciendo el vídeo de 24 horas con 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 el cual con el xiaomi no 9 y posteriormente haré el de 24 horas con el xiaomi 9 c así que bueno estén el pendientes en el canal para más más noticias nos vemos este fue un vídeo cortito rápido para que lo puedan ver completo no se les olvide suscribirse manita arriba laico dislike dejar sus comentarios aquí abajo ya saben yo les estaré dando corazón citó la y que estaremos conversando por ese medio si no es por el momento nos despedimos el no te convid para el mundo entero bye bye